Yo creo que la presidenta Boluarte y su primer ministro no tienen oficio para controlar esta crisis. Como ya se sabe, el día de hoy la Comisión Interamericana, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emitir su informe preliminar que va a ser determinante, estoy seguro, para las decisiones que se puedan tomar con respecto a la situación política. Pero en realidad ni siquiera esto debería ser necesario. Estamos ahora conectados con Ronnie Jurado, el expresidente de la Asociación de Exportadores de Tacna. Dicho sea de paso, esta mañana, en este momento, hay convocada una manifestación por la paz en Tacna. Ronnie, muy buenos días, gracias por atender. Buenos días, Nicolás, un gran saludo para todo el Perú y para la gente exitosa. ¿Cuál es la situación en este momento? Se ha convocado a una manifestación el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la manifestación? ¿Qué es lo que ustedes están planteando? Bueno, la manifestación ha sido convocada espontáneamente por la gente a través de las redes sociales. Y yo me encuentro en este momento justamente aquí en el Parque La Locomotora, en el centro de la ciudad, frente a la comandancia del ejército. Y bueno, la población recién ha comenzado a salir, hay más o menos como 100 personas. Y lo que queremos expresar es que debemos ya detener la violencia en Tacna y en el Perú. Hoy en día en Tacna hay gente protestando en los conos, hay gente quemando llantas. Bueno, todavía los carros se movilizan, pero no hay transporte público. Las fábricas están paradas. No nos olvidemos de que Tacna en un 95% exporta sus mercaderías por el puerto de Arica. Y sin embargo hoy en día todo está paralizado. No pueden entrar los contenedores de Arica. La gente que trabaja en el parque industrial donde hay algunas fábricas no pueden venir a sus labores porque no hay transporte público y todos estamos perdiendo. Si a esto le sumamos, Nicolás, de que Tacna vive del turismo, 5.000 personas de Chile vienen diariamente a Tacna. Hoy en día no viene uno solo. Todo está parado y es hora ya que nosotros, las personas de bien, las personas que trabajamos, las personas que queremos la paz, también salgamos a protestar, por supuesto, respetando el orden público dentro de la constitución política del Perú. Ronnie, tú eres dirigente empresarial, tú eres además un hombre políticamente experimentado, tú incluso has sido congresista. Tenemos que ir a la pausa, Ronnie. Y yo quisiera que al regresar nos digas desde esa perspectiva, desde tu posición hoy como dirigente empresarial en Tacna, que está promoviendo y participando en esta manifestación. Y desde la óptica que te puede dar tu experiencia política, cómo hacemos para salir de esta situación. Vamos a ir a la pausa, por favor, mantente conectado, Ronnie, que regresamos contigo. Volve. Bueno, la verdad que tenemos que hacer, digamos, un recuento. El Perú entero votó a favor del señor Castillo como presidente de la República y el señor Castillo, ya como en Palacio de Gobierno, cometió varios delitos, por eso que la Fiscalía labreó siete procesos y en un afán de buscar cómo quedarse, intentó dar un golpe al Estado y salió fuera de la ley. Hoy está preso. Sin embargo, la vicepresidenta Dina Boluarte asume por sucesión constitucional, es decir, legalmente, pero encuentra un país convulsionado y comete el terrible error de decir que se queda hasta el 28 de julio del año 2026. Esto ha provocado las protestas a nivel nacional y cuando ha querido ella corregir esto, adelantar elecciones para el año 2024, lo que ha hecho es prácticamente seguir con un Estado en erupción. El servicio de inteligencia no le funciona si no tendríamos que saber dónde van a estar las protestas para poder negociar y aplacar y evitar los 50 muertos que hoy ya tenemos en el Perú y que nos hace una vergüenza a nivel internacional. El hecho de que queme en vivo a un policía nos hace ver, Nicolás, como un país bárbaro, como un país, como una republiqueta, como un país en el cual sentimos vergüenza. Yo creo que la presidenta Boluarte y su primer ministro no tienen oficio para controlar esta crisis. De tal manera que yo creo que tampoco es la salida lo que pide la turba que renuncie la presidenta, que se disuelve el Congreso y quién va a gobernar sería una anarquía total. Yo creo que la presidenta Dina Boluarte, que nos está escuchando en este momento, debería adelantar las elecciones, que las elecciones se hagan en el mes de mayo de este año, que en junio se dé la segunda vuelta y que en julio juramente el nuevo presidente de la República elegido por todos los peruanos. Y espero que esta vez los peruanos no nos equivoquemos de nuevo y elijamos a un líder que pueda conducir los destinos del Perú en momentos de que esta convulsión social a nivel nacional nos está ganando. En estos momentos, en Tacna se ha juntado más o menos 150 personas y estamos marchando por el centro de la ciudad exigiendo respeto, exigiendo alto a la violencia, alto al caos, porque queremos trabajar. Estos paros que se dan, estas huelgas que se dan con quema de llantas, con que quieren tomar los aeropuertos, perjudican a los más pobres. Están a vivir el turismo, cero turismo, cero taxis, cero autobuses, la gente no trabaja. Yo no sé quién financia a esta gente que promueve el caos y el desorden a nivel nacional, pero lo único que espero es que esto termine y que la población de Tacna y del Perú vuelva a la normalidad. Ronnie, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ti, Nicolás. Gracias.